Aprovechándose de la cuarentena domiciliar y la ausencia de los dueños de diferentes establecimientos de la capital, tres presuntos criminales se dedicaban a hurtar las pertenencias de estos negocios. Las investigaciones de la Policía Nacional Civil lograron dar con el paradero y captura de los supuestos delincuentes identificados como Víctor Leonardo Estrada de 48 años, Wilber Antonio Renderos de 28 años y a Pedro Antonio Agarache de 49 años de nacionalidad nicaragüense, incautándoles dos vehículos y una cantidad considerable de productos valorados en más de 100 mil dólares. Serán puestos a la orden de un juez por el delito de receptación. Estas personas, les veníamos siguiendo nosotros con personal del Departamento de Investigaciones de esta delegación, varias denuncias que habían interpuesto ciudadanos acerca de que sus centros de trabajo y algunos establecimientos, llámese ópticas, lugares de reparación de vehículos, venta de accesorios, salas de belleza y otros negocios, habían estado introduciéndose, aprovechando que se está haciendo cumplir la cuarentena. Según las autoridades, una de las modalidades de esta estructura criminal es cometer los hurtos en dos fases. Un día llegan a cortar el servicio de energía eléctrica e inactivar las alarmas y un día después saqueaban por completo los establecimientos. Entre los artículos incautados se encuentran accesorios para carros, perfumes, equipo de una óptica, llantas, herramientas y pinturas con un precio que rondan entre los $1.000 y $5.000. Tenemos una denuncia formal de un lugar de accesorio de vehículos que lo hurtado sobrepasa los $30.000 y la óptica que todo lo hurtado en ese momento sobrepasaba los $60.000. Los detenidos se desligan de los señalamientos. Sostienen que recibieron un pago por transportar la mercadería o almacenarla en sus hogares. Agregan que la necesidad los obligó a aceptar estos trabajos. Yo he colaborado con ellos, no pertenezco a ninguna banda, nada. Mi único delito es comprar. Por la necesidad que uno pasa, porque tengo enferma a mi madre y le compro las pastillas para el azúcar. Cada una me cuestan $25, $30. El llamado de las autoridades para los empresarios es que permanezcan en constante monitoreo de sus negocios y ante cualquier anomalía, denunciar inmediatamente a los números de emergencia. Con imágenes e informe de Enrique López, Noticiero Hechos.